El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunieron anoche en el Palacio de la Moncloa, acompañados por los equipos negociadores que consensuaron el pacto de investidura. Tanto fuentes del PP como de Ciudadanos han confirmado hoy a EFE el encuentro, el primero que celebran ambos dirigentes desde el acuerdo alcanzado a finales de agosto. La cita no tuvo un objetivo concreto más que el encuentro en sí mismo, según fuentes populares, que han señalado que fue una cena distendida para cuidar las relaciones. Rajoy y Rivera sellaron el 28 de agosto pasado un pacto por el que los populares se comprometían a poner en marcha 150 medidas a cambio del apoyo de Ciudadanos a la investidura del líder del PP. Algunos de estos compromisos ya se han puesto en marcha, como la ley de autónomos o la ampliación del permiso de paternidad, según recordó ayer el líder de la formación naranja en una rueda de prensa, en la que también anunció un próximo acuerdo con el gobierno para modernizar el sistema de regulación bancaria.